Para que se gira Si, haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No quiero crear en ti Que esperanzas que no he de cumplir Sufró tanto igual que tú Y no te quiero mentir Por eso, dale la oportunidad A tu corazón de tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro de este sano corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Vale la oportunidad A tu corazón de tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te doy la razón No te doy la razón No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad A tu corazón de tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien